M.G.E.S.U.S. Y esto es... Minecraft? What the fuck? Esa se parece mucho a la skin de Tonacho, pero... Un pelín arreglada, bueno. No importa, no importa la skin. Media rara. Bueno, eh... ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues... Hoy esto... Ah, perdón, voy a repetir el saludo porque no lo hice... Muy bien. Y voy a hacerlo yo muy bien siempre. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Yo soy M.G.E.S.U.S. Y esto es... Minecraft! Esto es Survival Island. Y como ven, ya hice mi casa de... Dos pisos. Dije que no iba a hacer nada. Y prácticamente no hice nada. Bueno, en realidad sí hice un montón. Vean cómo se ve desde afuera. Eh... Se ve como si fuera un árbol laco enorme. Hice la plantación, creo que sí la mostré. Con... Con... ¿Cómo se llama esto? Con... Esto. Con esto. Sí, efectivamente. Oh my gosh. Bueno. He cultivado un montón de cosas. Tengo manzanas. Tengo melones. Tengo... Bastantes cosas que comer. Tengo un montón de semillas para quemar. Tengo un montón de carbones. Y... Eh... Eh... Y bueno. Hoy lo que vamos a hacer es... Básicamente ir a... Investigar ese orificio anal. Bueno, no ese orificio anal. Ese orificio... Como un corriente concretamente. Que encontramos... El... La semana pasada. O el capítulo pasado. O cuando sea pasado. Vamos a llevarnos un poco de tierra. Vamos a dejar... Bastante piedra. Porque la piedra... En estos mapas es... Necesarísima. Nos llevamos madera. Vamos a dejar aquí la caña de azúcar. Vamos a dejar aquí todas las semillas. Como ven estoy grabando... El 26 de diciembre. Bueno. Vamos a poner acá el pico. Vamos a dejar unas hachas. Vamos a llevarnos una por si acaso. Vamos a dejar esto. Y... Sobre todo... Sobre todo... Nos vamos a hacer... Un cubete. ¿Por qué un cubete? Dirán ustedes. Bueno. Porque... No me quiero desmadrar... Eeeh... Como la otra vez. Así de sencillo. Y ahora... Lo que voy a hacer es... Colocar... Un cubete. Por cierto que tengo... Armadura de diamante. ¡Diamante! Tengo armadura de... ¡Diamante! ¿De qué tengo armadura? De... ¡Diamante! ¿Y dónde estaba el hueco enorme que hice? Ahorita si la... La isla está bien poblada... ¡Oh! ¡Me cago en! Aquí vamos a ponerle... Una andorchiga. No tengo antorches. ¡Me cago en la leche! Y ya se está haciendo de noche. Vamos a dormir. Y no me crono triferado. Vamos a ir... A dormir primero. Y vamos a parar esto... Para que no... Ah no. Pero si ya me estoy crono triferando. Así que no. Eeeh... Temporizador definirá... Quince minutos. Ya está. ¡Adelante! Temporizador. ¿Se está haciendo de noche o de día? O estamos... Estamos a mediodía en Jesus. Por favor. No seas gilipo. Soy gilipo. Soy gilipo. Y por eso no sé ni qué día está. Bueno. Vamos a hacer más antorchas. ¿Por qué? Sencillamente... Simple. Es sencillamente... Porque... Voy a gastar todas las que tengo para hacer 64. Que es un stack. ¿Para qué? Para que no me hagan spawn bichos malos. Malos. Bichos malitos. Aunque no creo que hagan spawn en el hielo. Pero bueno. Ya está. Pup, 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 pup. Y ya está. Ahora sí. ¿Qué vas a hacer? Vamos a coger un pelín de esto. Y nos vamos a hacer antorchas hasta que tengamos... 64. No. It's not enough. Pa, 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 pa. 64. Ahí está. Tenemos 64 y 8. Muy bien. Vámonos. A por el... Retor. De la cueva. Genónimo. El reto. De la cueva era por aquí. Uf. Ahí era. Bueno. Y dejamos el agüita aquí. Y ahí nos... ¡Woo! ¡Aaron Windows Down! ¡Woo! ¡Y I'm looking to your town! ¡Woo! Wow, 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 wow. Me están inflando la puta cabeza hostias. Muere. Me están inflando la puta cabeza hostias. Me cago en... Espérate, 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 espérate. Espérate. Espérate, espérate, espérate. Y ya está. Listo. Ya no me pueden dar. Voy a esperar a recuperarme. Y ahorita vuelvo. Hasta ahora. Listo. Ya me he recuperado. ¿Y cómo podrán observar? Vamos a poner un punto aquí. Su vida. ¿Cómo podrán observar? Dios. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! No es justo, tío. No es justo. Me cago en la leche, tío. Es que no es justo. No es justo. No es justo. No es justo. Yo había... Deseo no haber perdido la armadura. Lo que más me cuesta, lo que más me duele es la armadura. Es que no es justo. ¿Cómo... ¿Cómo es posible eso de que... ¿Cómo es posible eso, compadre? ¿Cómo es posible eso, compadre? ¿Cómo es posible eso? ¡Quietor! 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 Tengo... Sí. Voy a llevar un poco de lava, porque siempre es bueno. Y por ahí me puedo hacer un generador de obsidiana. ¡No! ¡Dios! Es que... Los... Slimes que hay por aquí... Sí que tiene un... Eh... Vale. ¡Va por la armadura! ¡Quietor! 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 Y está. ¡Uy, uy, uy! Dos de diamante. ¡Uf! ¡Hierro! ¡Ah! Aquí estuve la otra vez, me acuerdo. ¡Uy! ¡Muere! 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 ¡No! ¡Pum! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en! ¡Me recontra cago en! ¡Puta madre! ¡Puta! Es que está petado de enemigos, carajo. Está petadísimo de enemigos. No, está más que petado de enem... ¿Una? ¡What the f**k?! ¡What the f**k! ¡What the f**k! ¡Muere! ¡Muere! ¡Eustias! 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 ¡Dónde está! ¡What the f**k?! ¡Quietor! ¡Muele! No, me piro ¡Opa! ¡Ya está! ¡Protegido! ¡Uf! Vamos a usar el optimizador de tiempo ¡Pah! ¡Ya está! Bueno, al parecer la subida está ahí arriba Así que vamos a subir Un tantito ¡Ups! 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 Se oye un pum ¡Se oye un pum! Se oye un pum que me ha dejado la vida A medio corazón Lo siento, oveja Supervivencia del mazo vejil Vejil Quietol Quietol Espera, por ahí se ve Se ve Uy, uy, uy Uy, 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 no ¡Uno! ¡No! 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 Olvídame Olvídame, por favor Olvídame, por favor Olvídame, olvídame 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 que no soy el hombre de las cuatro décadas No, no Olvídame ¡No! Olvídame Me cago en Olvídame 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 Este mapa es muy frustrante Ya me acuerdo por qué no lo jugaba Porque es demasiado Es tumen y frustrante O sea, ni aun que tengo La armadura de diamante Deja de ser tan frustrante Subida, subida, subida Aquí es mi parada Parada, quietor Quietor, quietor Quietor, quietor Ahí estoy Ahí estoy, ahí estoy Listo, listo Quietor, quietor Quietor, quietor Quietor Quietor, quietor Muere, muere, bitch Take that, bitch Take that, bitch Aquí uno no se puede descuidar Pero ni un momento Bueno, me voy a colocar las antorchas solamente acá Lana De la ovejita que creo que Uy, uy, uy La pala Uy, uy, uy Esto es Ya vale, vale, vale Esto es lo que investigué Por ahí no hay nada Uff 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 Uy, diamante, diamante Voy a coger primero el hierro Que es lo que concretamente me hace Mucha falta Que es lo que concretísimamente me hace Muchísima falta Y luego Cojo el oro Que da unas herramientas bastante Inútiles Pero Uff 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 Tengo En este momento Contraído El ojete Anal Si tuviera un pico de Me cago en Cuatro diamantes Que me sirven para hacer ahorita las boticas Para tener más armadura Si definitivamente las voy a gastar en armadura Porque es que Es que la armadura se nota aquí Se nota cantidad Las boticas de diamante Ah, ahí está Muere, muere, muere 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 Uff Uff Y ahora por dónde voy Por ahí está la subida Voy a desactivar los puntos de muerte Porque ya Recuperé todo Creo Estima la asada Oh my gosh Oh my gosh Me cago en Me cago en ¡Usted me apunto! No Muere 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 Ala Un abruzo Ala Un abruzo Un zombie Ala Un abruzo Bueno, voy a picar este carbón Por la experiencia más que todo Pa Ya está Estamos asegurados Estamos asegurados De que todo esto va a salir bien ¿Han visto ese video? Un creeper Un creeper Quieto 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 ¿Por qué no le doy carajo? Muere 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 Quieto 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 No 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 Uff 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 Realmente Me da un uff Que no veas Un decir Ay Dios Los creepers Los creepers Espérate 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 Ya está Uyuyuy Uyuyuy Las gafas extraordinarias Uyuyuy Vamos a por la redstone Vamos a por la prestone Para hacer mecanismos de prestone Y hacer todo automatizado Uyuy Tengo 5 niveles Genial Si tuviera una mesa de encantamientos Una Enchantment table Entonces Pues Encantaría algo Para básicamente no perder estos niveles Aunque tengo relativamente algo de armadura Así que No debería tener temor Bueno El temor Eh Ojal Ogeteal Hay No les voy a mentir Temor Anal Tensión gluteal Hay Ahora Que Sea mayor o menor Bueno Eso ya es otra cuestión Pero tensión gluteal Hay Y hay Mucha Mucha pero mucha Uy Podría ser Tengo 53 de prestone Así que podría ser Este Un generador de obsidiana Creo que eso es lo que voy a hacer Si 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 Para porque estar Picando Ah no pero no tengo picos de diamante Uy me puedo hacer uno con ese diamante Me cago en Voy a hacer uno con ese diamante Uy 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 Y ahora por acá arriba Creo que no hay nada ¿no? Si creo que no hay nada por acá arriba Me refiero Oh ahí hay algo Ahí hay algo Vamos a investigarlo Uff 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 A ver Lo Lo malo de estar así Es que de atrás puede venir cualquier enemigo Desharte Buu Como ese esqueloide que está ahí Ah no no es un esqueloide Es mi imaginación Es esqueloide Señorita Es muy injusto Como esqueloide Dije a mi futuro como Minecraft Señorita Señorita No No Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Vamos a subir por aquí Vamos a ir por acá No debería terminar de ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nada Nada Una cueva así rara Una de esas que siempre hay por acá Y sigo yendo un slime Debe ser un slime que debe estar aquí en el centro de todo Eso me asustó Cantidad No se imaginan cuánto Me asustó eso No se imaginan Muere La Preston Yo sé muy poco De Preston Sé muy poco De Preston Pero quiero saber más Así que por eso estudiaré Ingeniería ¿Dónde puto Puta madre ¿Dónde estás? Ahí estás ¡Oh my gosh! ¡Ya se cumplió! ¡Tiempo! Ya sé Celular Ya se cumplió el tiempo ¡Quieto! Dios Si alguien me dispara En este momento Ah, ya no Si alguien me dispara En el momento anterior Estaba frito Frito pescadito Es que estaba así Yo Espero que lo ¡No! ¡No! Espero que el autor Del mapa No haya puesto No, es que Yo iba a decir Espero que el autor Del mapa No haya puesto Ninguna trampa Pero es que No se requieren trampas O sea No se requieren trampas Para mí Yo solo Yo solo me mato Una y otra vez Cayendo entre 50.000 creepers Y... Bueno Ya nos vamos despidiendo Por ahora Si les ha gustado Pero siguen habiendo 50.000 bichos En el mapa Si les ha gustado Denle like Favoritos Si no No Fuck No 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 Por qué Por qué Por qué Puto Mero ¿Por qué? ¿Por qué? No podía No podía sencillamente Sencillamente No morir Antes de terminar el capítulo Así de sencillo No morir Era tan difícil Para mí No morir Pero no El señorito tenía que matarse Bueno, que matarlo un pum Ahí está la siguiente parada Siguiente parada La subida Hoy estoy Quietol Me cago en la puta De oros Waypoint Este Este es el que desactivo Me cago en la puta De oros, tío Y ahora que No sé No sé, mira No sé Si yo no recupero mis cosas Le pido ayuda al señor Le pido ayuda al señor creativo Así de sencillo Vamos a hacer Tres intentos más Porque este mapa es Desespera No El trucha No me vas el trucha No me vas el trucha Me cago en la puta Segundo intento Es que este mapa es desesperante No Lo siguiente ¿Y desde cuándo los creepers Saben hacer el trucha style? Opa Trucha style Trucha style Opa Opa Trucha style Sexy trucha Opa 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 Trucha style Opa Trucha style Muere Muere Disparen No 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 hay nadie Vamos a pegarle con el pico He dicho No mueren 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 Espera ¿Te mate? Hostia Me cago en No 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 Uff He recuperado todo Bueno Gente si les ha gustado Denle like Favoritos Si no les ha gustado Pues pueden darle Lo que se les dé la gana Así de sencillo Después de estas Cuantas Una Dos Tres Cuatro Cinco muertes Seis muertes épicas Ya no sé, tío Es que O les gusta verme morir mucho O les gusta verme morir mucho Así de sencillo, es que Hay un esqueloide, vamos a sorprenderlo Tiro, tú, chan Me cago en Me cago en la puta, tío Es que no Bueno, ya no olvidenlos Hasta luego, adiós Por lugares lejanos He llegado a ir Por siempre te protegeré Y llegaré hasta ti Aunque ya la catástrofe Que nos separó No podrá Con nuestro amor Lucharemos los dos No me importará enfrentar Brujas de agones o más Porque todos venceré Por tu amor debo luchar Este miedo de romper Nada conmigo podrá Pues sé que te encontraré Cuando llegue hasta el final Alzaré y me entrenaré En la espada sin parar Subiré mi habilidad Y así yo podré avanzar Este miedo de romper Pienso en ti por gran verdad Pues sé que te encontraré Cuando llegue hasta el final Cuando llegue hasta el final Es un largo camino Y a veces siento que Solo sé Echame a llorar Y que te perderé Pero la cobardía Y la inseguridad Son los enemigos más Y los entrego igual Ya no temeré jamás A lo que debo enfrentar Por ti fuerte debo ser Y a la batalla saltar Este miedo de romper Por ti luchar sin dudar Pues sé que te encontraré Cuando llegue hasta el final A mil muchos venceré Tu amor me lleva a ganar Subiré mi habilidad Y así yo podré avanzar Este miedo de romper Por ti luchar sin dudar Pues sé que te encontraré Cuando llegue hasta el final Cuando llegue hasta el final ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!